Pero cuando juega Chile es como ya, es como más entretenido. Ok, estamos grabando, vamos a empezar con la segunda parte de los trastornos motores. Ayer hablábamos un poco de lo que era el síndrome piramidal, ¿cierto? Y hoy día vamos a hablar de lo que es el síndrome extra piramidal. Entonces ayer comentábamos también que desde el punto de vista de las neurociencias, entonces todo aquí el tracto, todo aquí el fascículo, as, vía que desciende y que no es el tracto piramidal, que tiene algún grado de modificación de la actividad de la motoneurona alfa, se considera extra piramidal. Pero desde un punto de vista clínico cambia la cosa y entonces cuando uno habla de trastornos extra piramidales hacemos referencia a enfermedades que afectan a los núcleos de la base. Los núcleos de la base son un conjunto de cuatro estructuras subcorticales, una de ellas el núcleo rojo presente en el tronco encefálico, que modifican el movimiento que puede ser generado por el área motora primaria. Entonces dentro de esas estructuras nos encontramos con la sustancia negra, ah bueno también esa mesencefálica, también troncal, troncal alta, y en esta sustancia negra entonces es quien se ve, o quien se vería, lo digo así potencialmente hablando, afectado en esta condición de la enfermedad de Parkinson. ¿Ya? Entonces vamos allá. En la enfermedad de Parkinson se va produciendo una muerte progresiva de neuronas de la sustancia negra para los compactos. ¿Ya? Esto ocurre no por una causa aleatoria, ¿sí? Parkinson corresponde a lo que uno conoce como una enfermedad neurodegenerativa. Cuéntame, Pato, ¿ya vieron algo de enfermedades neurodegenerativas? ¿O en algún curso han hablado de cuáles son las enfermedades neurodegenerativas? No, patología lo tenemos en cuarto. Ya. Y en otros ramos nos hablamos mucho de esto. Ok, ya. Las enfermedades neurodegenerativas corresponden a un grupo de patologías que afectan al sistema nervioso, ¿ok? Y que se caracterizan por la muerte progresiva, por un fenotipo principalmente apoptótico de neuronas, ¿ok? Hay un compromiso primario de la sustancia gris, pero podemos tener también un compromiso secundario de la sustancia blanca. Ya. Esta enfermedad neurodegenerativa es súper diferente en términos de las regiones encefálicas o del sistema nervioso que se pueden ver afectada. Son súper diferentes en relación a los grupos neuronales que se pueden ver afectados, difieren en relación a la clínica con que se presenta, difieren en relación a la causa subyacente que las genera, genética, ¿cierto? Interacción genética-ambiente, principalmente ambiental. Sin embargo, lo que une a las enfermedades neurodegenerativas, ¿cierto? Es, desde un punto de vista fisiopatológico, el mecanismo a través del cual se produce el daño y luego la muerte neuronal. Y eso tiene que ver con alteraciones en el metabolismo proteico, ¿ok? Lo que tienen en común todas las enfermedades neurodegenerativas es que se empieza a producir acumulación de proteína intra o extracelular. Y esa acumulación intra o extra conduce a una cierta disfunción y eventualmente conduce a la muerte de tejido nervioso, lo digo así. Neuronas, glías, células endoteliales, ¿está? En ese sentido, fíjense ustedes que tres proteínas, que son el beta-amiloide, la proteína tau y la alfa-sinogluina, son responsables de algo así como el 80% del total de enfermedades neurodegenerativas que conocemos el día de hoy, ¿ok? Entonces son como las más importantes. Y en ese contexto es que aparece entonces la enfermedad de Parkinson, ¿ya? Esta enfermedad de Parkinson reconoce la presencia de síntomas motores que son súper importantes porque son quienes mandan, quienes priman, son los mandatarios, mandantes, al momento del diagnóstico. Sin embargo, la visión actual de la enfermedad de Parkinson es que es una condición que va mucho más allá de los motores, ¿ok? Entonces, estos síntomas no motores están volviéndose cada día más importantes. Como dice ahí en la diapo, pueden estar hasta una década antes que se haga el diagnóstico de la patología. Y, ojo, en la medida que progresa la enfermedad de Parkinson, desde lo motor, ya también van progresando y van apareciendo nuevas manifestaciones no motoras. ¿Por qué les comento esto? Porque la proteína principalmente asociada a la enfermedad de Parkinson es, ya la vamos a comentar, la alfa-sinucleína y se propone que esta proteína alfa-sinucleína se diseminaría dentro del sistema nervioso central como un endopatógeno. Algo parecido a lo que hacen los priones. Les han hablado, ¿conoce usted la enfermedad prionica, o no? La enfermedad de la vaca loca, productos del diagnóstico. Sí, sí, los priones sí. Scraping, ¿ya? Entonces, se comportaría esta alfa-sinucleína alterada, la que se supone que es como el marcador patológico de Parkinson, ya, se comenzaría a diseminar dentro del sistema nervioso y entonces estaría afectando un montón de otras áreas que se van asociando también a distintas manifestaciones clínicas, ¿ya? El tratamiento para la patología o para la enfermedad de Parkinson es un tratamiento meramente sintomático, ¿ya? No hay un efecto neuroprotectivo, ni menos aún un tratamiento de tipo curativo. ¿Ya? Tratamiento sintomático solamente. Miren esto. Hay afección no solamente de sistemas dopaminérgicos, las neuronas dopaminérgicas de la sustancia negra más compacta son como las neuronas que uno clásicamente lee que se afectan en esto, ¿ya? Ahí vamos a ver cuál es la relevancia que tiene. Sino que hay sistemas polinérgicos, serotoninérgicos, noradrenérgicos y otros ya que se van afectando y también, como les digo yo, asociados a distintas manifestaciones clínicas. Y no solo de los núcleos de la base. Bueno, de hecho, hay una teoría que dice que la alteración en la alfacinucleina se estaría produciendo a nivel intestinal. Súper asociada a dieta, condiciones de vida, flora bacteriana intestinal, interacción entre la flora y el sistema inmunológico, qué sé yo, y que se generaría, ¿cierto? O empezaría a cambiar esta alfacinucleina. Y la alfacinucleina iría migrando por vía al sistema nervioso periférico, cierto nervio vago, hasta llegar al sistema nervioso central. Y luego, en sistema nervioso central, empezaría a examinarse en sentido rostral. Eso significa que si le damos al paciente con Parkinson el tiempo suficiente, en teoría nos vamos a encontrar también con afección a nivel de corteza y a nivel de estructuras que son más altas. Aquí voy con esto. Dice cierto, afección no solamente de sistemas de dopaminérgicos y no solo de núcleos de la base, porque eso va a depender de cuál sea el estadio de progresión de la enfermedad de Parkinson en el paciente. Se reconocen causas ambientales y genéticas. Puede haber causas genéticas, hay un par de mutaciones asociadas a presentación temprana de enfermedad de Parkinson. Pero explican un porcentaje súper bajo de los casos totales de Parkinson. Por lo tanto, en la gran mayoría de los pacientes con Parkinson se va a reconocer una cierta predisposición genética coexistiendo con un cierto nivel de riesgo ambiental. ¿Ok? El gold standard para el diagnóstico aún es la pérdida de neuronas en la sustancia negra para el paz compacta y la presencia del cuerpo erudic y el fotomarcador patológico en el cerebro postmorgen. ¿Ya? Se ha avanzado harto en estas enfermedades neurodegenerativas, particularmente en Alzheimer y en Parkinson, en pruebas de resonancias magnéticas funcionales, captación de glucosa, ¿cierto? Lo que hablábamos el otro día con el DOC en la clase de cáncer, captación de glucosa con isotopos radioactivos, qué sé yo, y se ha intentado avanzar por ahí. Hay un correlato bastante bueno. Sin embargo, sigue siendo el diagnóstico definitivo postmorgen. ¿Ya? Aquí no sé si alguien le pega al inglés, dice de esta manera la enfermedad de Parkinson es ahora vista como una enfermedad, ¿cierto? Un trastorno neurodegenerativo que progresa lentamente, ¿cierto? Que comienza años antes que el diagnóstico pueda ser hecho. Implica múltiples áreas neuronatómicas resulta de la combinación de factores medioambientales y genéticos y se manifiesta con un amplio rango de síntomas. Si les pregunto en la prueba, ¿cuál es la causa de la enfermedad de Parkinson? No se sabe. ¿Ya? Digo esto porque salvo estos pacientes que les digo yo que tienen mutaciones de genes específicos, pero que son muy poquitos, las otras mutaciones que se han visto o los tóxicos que se han asociado a la presencia de Parkinson, el modelo animal, por ejemplo, generan muerte neuronal, pero no generan toda la clínica, sino que no generan todas las manifestaciones propias del Parkinson. Entonces, hoy en día, aún lo vemos como una enfermedad así, como media de una, como una fisiopatología compleja y no del todo dilucidada. Ok, imagen al lado izquierdo, ¿cierto? Nos vemos, aquí nos muestran A, un control, ¿cierto? Paciente control, es un corte de mesencefalo, ¿ya? Y miren ustedes aquí, ¿cierto? Delimitando el pedúnculo cerebral con lo que es el pigmento del mesencefalo, nos encontramos a la sustancia negra pars compacta, ¿ya? Y al lado derecho de la imagen, el mesencefalo de un paciente con enfermedad de Parkinson, ¿cierto? Miren ustedes la diferencia de color entre esa sustancia negra pars compacta y la sustancia negra pars compacta que está al otro lado. Cuando se hace el correlato histológico de esto, ¿cierto? Miren aquí, es normal, sustancia negra, cantidad de neuronas, vista, ¿cierto? Con un aumento probablemente más grande y bajito, pero da para notar que hay una cantidad de neuronas que son bastante diferentes entre ambas, ¿ya? Esto ocurriría cuando teníamos afección de esto, ¿cierto? Del mesencefalo acá. Sin embargo, lo que yo les decía, según la hipótesis de Braque, que es como la que está tomando más fuerza para intentar explicar Parkinson, la primera región afectada del céfalo sería el vulvo requídeo, ¿ok? Porque ahí es donde llega el nervio y vago. Acuérdense lo que decíamos, la teoría actual, ¿ya? Aunque también es así como rechazada por algunos, pero es como la que está tomando más fuerza, es que Parkinson se originaría a nivel intestinal y empezaría a medir. Entonces, ¿dónde va a llegar primero el sistema nervioso central? ¿Dónde llega el nervio vago? Está ahí, vulvo requídeo. Y de ahí empezaría a diseminarse lentamente cuando tenemos compromiso de mesencefalo es que aparecería este prototipo, perdón, este patrón ya de muerte neuronal, pero luego según la hipótesis de Black, ¿ya? Los cuerpos de Nubi y esta alfa-sinucrina alterada va a continuar diseminándose por el resto del sistema nervioso central, ¿ya? Por el resto del encefalo en este caso. Factores de riesgo e interacciones en el ambiente en media partida ¿Qué edad? Sí, la edad promedio del diagnóstico es 65 años, entre la quinta y la sexta década, es decir, entre los 60 y los 70 años es cuando se produce el mayor porcentaje de casos diagnosticados y la mayor incidencia de enfermedad de Parkinson es entre los 60 décadas. Sexo le da más enfermedad de Parkinson a los hombres que a las mujeres, alguna patología así como que un montón de patologías que tocamos en estos cursos es como que hay más incidencia en mujeres que en hombres, no. Aquí en Parkinson hay más incidencia en hombres que en mujeres. ¿Verdad? Causas genéticas, ¿cierto? Mutaciones específicas, ¿ya? Pero como habíamos visto hay un porcentaje más bien bajo en los casos, ¿ya? Les dije también hay por ahí un una un gen identificado que por sí solo puede generar la patología, pero ¿cierto? La mutación de la parquina pero por sí sola es un porcentaje muy muy bajito, ¿ya? Y fíjense ustedes aquí nos encontramos con algunos factores de riesgo que sí son modificables. Interesante aquí algunos de estos factores de riesgo que están asociados a un aumento en la probabilidad de desarrollo y otros que están asociados a una disminución en la probabilidad de desarrollo. Exposición industrial ya exposición a metales pesados ya miren esto pesticidas ¿se acuerdan cuando conversamos el día lunes me parece que fue en relación al joven este de 14 años que venía de áreas rurales y ustedes me decían que agrotóxicos pesticidas y qué sé yo efectivamente puede ser pero lo comenté ese día me acordé en el segundo grupo porque con los compañeros del primer grupo no me acordé me acordé con los del segundo grupo que los pesticidas están más asociados en el desarrollo de cuadros de tipo neurodegenerativo apnea obstructiva del sueño fíjense ustedes también se ha visto que hay una cierta correlación ¿cierto? y sería un factor que estaría encantando al riesgo ya esto probablemente en mujeres ahora dentro de los factores que están que posiblemente disminuirían el riesgo de y aquí fíjense qué interesante porque parece el smoking el tabaquismo que confiere riesgo aumentado para prácticamente todas las patologías que uno conoce pero curiosamente acá podría estar siendo protectivo el consumo de 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 tabaco ya o el hábito tabaco igual ahí los autores fueron súper precavidos fíjense qué pueden maybe podría ser ¿ya? y lo otro que es interesante acá es que el consumo de trafeina ¿ya? podría podría disminuir ¿ya? hay dos condiciones fíjense ustedes las cuales el cigarrillo ha mostrado o la la evidencia estadística ha sugerido lo digo así que el cigarrillo tendría un rojo protectivo ¿ya? sería el Parkinson y la colitis ulcerativa son al menos no sé si usted conoce alguna otra pero de todo lo que he leído en estos años así como factores de riesgo y todo como que siempre aparece el cigarrillo como aumentando el riesgo pero me pareció interesante que en colitis ulcerativa y en Parkinson estaría disminuyendo el riesgo no tengo más información que la que tiene pero pero son cosas que a veces tienen tienen relaciones estadísticas y solamente estadísticas habría que después si se obese a una causa específica algún anticuerpo dando vuelta pero pero si son correlaciones estadísticas como el consumo como el consumo de alcohol también te sabes que es una pelea eterna que hay que los países que consumen más alcohol Francia tienen un poco menos de Parkinson estoy greciando me confundí con el Alzheimer estoy hablando de un telán no no he dicho nada del alcohol no callo no si ahí el doc vio en un punto central en las asociaciones estadísticas a nosotros las asociaciones estadísticas no nos sirven lo que nos sirven son las asociaciones biológicas ¿está bien? el causa y efecto lo estadístico puede tener que ver con otra cosa por ejemplo en algún momento se publicó un paper que decía que que usar sombrero aumentaba el riesgo de infarto agudo miocardio pero claro no es que sea el sombrero ¿cierto? sino que quien usa más sombrero son personas de mayor edad entonces ahí está la asociación biológica entre el envejecimiento versus el riesgo de infarto agudo miocardio no el sombrero por eso uno debe irse siempre a la asociación biológica el causa y efecto ¿ya? no lo estadístico sin embargo lo estadístico no es muy bien si eso es verdad pero no es lo que nos interesa ¿ya? entonces les decía yo que para el momento del diagnóstico lo central para hacerlo son las características las las manifestaciones motoras ¿qué manifestaciones motoras nos vamos a encontrar en estos pacientes? nos vamos a encontrar con un tremor o un temblor ¿sí? el tremor o el tremor ¿cierto? en inglés ¿ya? el tremor el temblor característica semiológica importante este es un tremor en reposo cuando el paciente ya se está moviendo el tremor tiende a ceder tiende a desaparecer no digo que desaparece porque nosotros estamos siempre temblando hay un nivel de un tremor fisiológico está siempre presente ¿cachai? lo pueden evidenciar no sé si vieron eso en neurociencias pero si ponen ustedes un cuaderno en la mano o una hoja en su mano la supinan la palma para arriba y extienden la mano y la quieren dejar así como quieta se van a dar cuenta que la hoja no está quieta sino que siempre con algún nivel de movimiento ¿ya? eso es consecuencia del temblor fisiológico que todos tenemos por lo tanto es difícil decir que desaparece el temblor en movimiento pero sí obviamente disminuye ¿ya? ¿por qué digo esto? porque pacientes con patología cerebelosa o pacientes con patología de vía cerebelosa en reposo está impecable pero él comienza a moverse y comienza el temblor ¿ya? no sé si lo habrán visto en serio ¿ya? pues es lo que se conoce como un temblor o un tremor intencional ¿ya? en este caso no es un temblor en reposo lo otro es la lentitud en el inicio del movimiento ¿cierto? conocido eso como bradyquinesia ¿ya? rigidez ¿ya? o un tono muscular aumentado no es patricida recuerden ¿ya? el patrón o el tipo de tono aumentado en este paciente es distinto ¿ya? hay lo que se conoce como el hipertono en rodaventa que es lo que tiene el paciente en el video que ya le voy a mostrar o puede ser un hipertono constante que es lo que se conoce como rigidez ¿ya? o hipertono en tubo de plomo ¿ya? constante y en la medida que progresa la patología inestabilidad postural ¿ya? y después obviamente el paciente llega a estabilidad postural ¿ya? ojo con el con el temblor porque dice que usualmente es unilateral hay pacientes que debutan unilateral hay pacientes que debutan unilateral ¿ya? hay pacientes que debutan unilateral y se mantienen unilateral hay otros que progresan después de lo binateral entonces esto cierto como siempre hay que tener en mente o en cuenta que son fenómenos de tipo dinámico déjenme sacar el postero y miren video miren mano derecha este es un paciente con un Parkinson llamado sábado fíjense de lo postural miren ahí evaluando todo miren ahora hipertorio en rueda verdad hay que decir ahora cuando el paciente se sienta se sienta en su肩 unilateral tremor se sienta en su肩 y a la wrist este tremor se sienta a pill roll en su肩 tremor bilateral inestabilidad postural reflejaba la presencia de la enfermera al lado del paciente para evitar o para minimizar el riesgo ya el temblor que tienen estos pacientes clásicamente pero no únicamente es clásicamente un movimiento de pronosupinación de antebrazo y mano ya a una frecuencia de 4 o 6 hertz eso da lo mismo no se pregunta pero es como se define ya pronosupinación de antebrazo y mano cierto a una frecuencia de 4 o 6 hertz que más ese es un paciente que ya tenía un Parkinson que era más avanzado empezaba empezaba incluso a tener una fase característica ya más diferente de alteración cognitiva ¿ok? efectivamente algunos de estos pacientes van a progresar en la patología del cuerpo del UDI van a empezar a tener una afección cortical importante y algún subgrupo de estos pacientes llegan a desarrollar lo que se conoce como la demencia Parkinson ¿ok? no lo no lo puse aquí sin embargo es bueno que ustedes lo sepan ya lo primero para el diagnóstico es sospechar evidente la patología ahora acuérdense como comentábamos ayer que hay una serie de condiciones ¿cierto? que son los síndromes parkinsonianos que dan una clínica muy parecida y que no son enfermedades de Parkinson entonces el segundo elemento dentro del diagnóstico de Parkinson tiene que ver con descartar todas aquellas posibles causas que nos puedan dar manifestaciones clínicas parecidas al Parkinson ¿ok? y una vez que fuimos capaces de descartar infartos cerebrales hemorragias neoplasias cuadros infecciosos trastornos autoinmunes u otros ciertas distintas lesiones anatómicas entonces viene el diagnóstico o la hipótesis diagnóstica final ¿cierto? ya dije que el diagnóstico final era post-mortem ¿ya? el diagnóstico entonces está aquí el diagnóstico de la enfermedad de Parkinson con las con las características clínicas que ya comentábamos ¿cierto? bradyquinesia rigidez temblor ¿ok? sin embargo aquí en esta línea horizontal para arriba fíjense aparecen las manifestaciones que son principalmente motoras y lo relevante aquí es que de la línea horizontal para abajo aparecen todas las manifestaciones que son no motoras y bien si bien ¿cierto? la clínica motora empezó obviamente antes del diagnóstico ¿ya? miren como lo que habíamos dicho nosotros incluso una década antes podemos tener trastornos del sueño constipación depresión hiposmia ¿cierto? que se ha puesto tan de moda ansiedad sueño excesivo durante el día y miren ustedes si bien las manifestaciones motoras progresan en la medida que transcurre el tiempo las manifestaciones no motoras también van progresando hasta aquí podemos incluso les decía yo en algunos pacientes si le damos el tiempo necesario para progresar se termina generando un cuadro de demencia ¿si? hasta aquí pequeños pequeñas ¿cómo vamos? ¿se está entendiendo bien o no? ¿alguna duda? sí profe me quedó como una curiosidad respecto de la hipertonía que tenía el paciente con Parkinson ya ¿eso se da en la gran mayoría o es como algo ya más como de un cuadro más progresado más avanzado de la enfermedad? el hipertono no 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 el hipertono fíjate que ese aparece tempranamente de hecho es una de las características que suelen estar al momento del diagnóstico ¿ya? entonces para para el diagnóstico lo que lo que debe estar sí o sí es el tremor ¿ya? ese tiene que estar y usualmente acompañado de alguna vez ¿cierto? lentitud en el movimiento la rigidez inestabilidad postural siempre se dice no explicable por trastorno vestibular cerebeloso disfunción visual ¿ya? que también nos podrían llevar a una cierta inestabilidad postural entonces la rigidez no necesariamente va a estar pero sí se dice que es de las manipulaciones clínicas que suelen estar al momento del diagnóstico ¿cata? por lo tanto por lo tanto la rigidez la rigidez es una manifestación que se establece más bien temprana ¿cierto? aquí lo ponen también como dentro de las primeras que ocurren ¿ya? la fisiopatología de cada una de estas tiene una cierta explicación la bradyquinesia se explica por la muerte de las neuronas dopaminérgicas particularmente las que modifican la vía indirecta ¿ya? de activación del tálamo motor no sé si se acuerdan de esas cosas hay una vía directa y una vía indirecta de activación del tálamo motor ¿ya? las neuronas dopaminérgicas que más se afectan en Parkinson son las que están asociadas a la modificación de la vía indirecta ¿ya? y eso es lo esa menor actividad del tálamo motor es lo que explica la bradyquinesia el tremor por otro lado se explica por por fluctuaciones ¿cierto? por una alteración en la frecuencia de activación del núcleo válido subtalámico ¿ya? eso es lo que estaría generando el timor ¿ya? de hecho cuando se cuando se hace cuando se hace ablación por radiofrecuencia del núcleo subtalámico el tremor tende a bajar mucho en el caso de la rigidez sin embargo máximo está más es un poco más hay un poco más de duda en relación a cuál sería el mecanismo que explica el hipertono en estos pasivos ¿ya? como que ahí no está del todo claro pero estaría estaría particularmente o se piensa que estaría asociada a la transmisión de tipo dopaminérgica y eso ¿cachai? la base para pensar eso es que el tratamiento farmacológico que aumenta la transmisión dopaminérgica del cerebro parkinsoniano tiende a disminuir la rigidez ¿ya? sin embargo en el tiempo se va perdiendo ese efecto ¿cierto? y ahí aparece lo que ustedes no sé si han escuchado hablar como los períodos de on y los períodos de off ¿ya? pero como te digo yo al menos en un inicio ¿cierto? la terapia farmacológica que lo que hace es aumentar la transmisión dopaminérgica mejoraría los síntomas motores y entre ellos estaría reduciendo el tema de la también la rigidez la hipertono ¿ya? no sé si le respondí su sí sí profe muchas gracias dale doctor Rossi ¿algo de usted que nos pueda evidenciar desde su conocimiento? mira aquí no tengo el fundamento como técnico pero ¿sabes qué? yo diría que espergó la rigidez antes que el temblor que el tremor ¿no? yo digo la yo veo pacientes actualmente Parkinson más severo cuando están hospitalizados cuando llegan graves por otras cosas pero pues yo diría que la rigidez yo diría no he visto nunca un paciente Parkinson sin rigidez y he visto algunos con poco temblor ahora obviamente yo los veo ya tratados por lo cual obviamente puedo tener un sesgo al respecto pero eso eso es lo que te podría contar desde la parte más práctica no de la parte más más teórica ahora la rigidez yo diría que es fija yo no he visto nunca un paciente Parkinson sin rigidez envía su comentario nomás un poquito apuntándolo me fui yo parece como en la ola con la respuesta pero a lo que me gustaba Máximo ¿cierto? la rigidez suele estar así como bien temprana no es como te digo no es necesaria para el diagnóstico si lo es el temblor pero suele ser de aparición temprana muy precoz muy precoz eso nomás ¿ya? entonces chicos la proteína a la que se culpa más en relación al Parkinson es la alfa-sinucleína ¿ya? esta alfa-sinucleína ¿ya? ahora ¿por qué la alfa-sinucleína? porque es la proteína más abundante en el marcador patológico que son los cuerpos del UI ¿ya? los cuerpos del UI son inclusiones eosimofílicas intracitoplasmáticas ¿cachai? que están presentes en las áreas más afectadas por esta por esta patología ahora dentro de estos cuerpos del UI que es el acúmulo proteico es que decía yo lo que caracteriza todas estas patologías neurodegenerativas que hay alteración del metabolismo proteico acúmulo de proteína que eso finalmente conduce a daño y muerte celular ¿ya? en este marcador patológico que es el cuerpo del UI si bien hay varias proteínas la más abundante es la alfa-sinucleína ¿ya? por eso se ha puesto como mucho se ha puesto como mucha hay mucho interés mucha investigación en eso entonces está ampliamente expresada en el cerebro las funciones son inciertas como que no se sabe mucho para qué sirve ¿sí? estaría participando en la mantención de síntesis y transmisión sináptica de la dopamina ya estaría regulando la función de la tirosil y doxilasa un modulador negativo de la actividad del DAP ¿cierto? que es el recaptador de dopamina sináptico y estaría modulando la actividad también del DEMAT2 si se preguntan qué son estas cosas aquí están en esta imagen entonces lo que vemos en esta imagen arriba ¿cierto? en A son las funciones que tendría de manera normal o que tiene de manera normal la alfa-sinucleína ¿ok? y luego abajo está lo que se ha visto ¿ok? en modelo cuando estamos en presencia de o una alfa-sinucleína mutada o cuando estamos en presencia de una alfa-sinucleína sobreexpresada ¿ya? entonces esto es lo que ocurriría en las neuronas dopaminergicas aquí arriba TH-tirosina-hidroxilasa ¿cierto? una enzima que es clave en la producción de dopamina y entonces alfa-sinucleína está normalmente inhibiéndonos ponen acá ¿cierto? modulando digamos nosotros la actividad de la tirosina hidroxilasa el BEMAT2 está acá es el co-transportador transportador perdón de de dopamina recuerden que la dopamina como buena catecolamina es sintetizada en el citosol y luego debe ser incorporada a la vesícula de neurosecreción lo siento quien el transportador encargado de meter a la dopamina la vesícula de neurosecreción es este BEMAT2 y la la alfa-sinucleína entonces también está asociada a la modulación y la actividad de este BEMAT2 ¿ya? y luego aquí nos ponen cierto en dos la alfa-sinucleína unido al DAT que es el el transportador cierto el capturador el el recaptador de de dopamina ¿ya? entonces con eso en mente miramos abajo y nos vemos que cuando la alfa-sinucleína entonces es sobreexpresada o mutada en esta célula pierde la capacidad de modular la actividad de la tirosina hidroxilasa y eso se traduce ¿en qué? en que aumenta la actividad de la tirosina hidroxilasa y tenemos una formación de dopamina en esta neurona ¿ok? segundo la alfa-sinucleína se une a BEMAT2 y no lo deja trabajar adecuadamente ¿cachai? ¿en qué se traduce eso? en que no podemos meter dopamina a la vesícula tercero aumenta la expresión y actividad del DAT en la neurona presináptica o sea tenemos más captación de dopamina por parte por parte de la neurona presináptica miren miren qué interesante esto porque uno cuando cuando se imagina el Parkinson ¿cachai? pensáis que lo que está ocurriendo en el cerebro y en las neuronas de esa persona es que hay poca dopamina y si ustedes miran la imagen en B versus lo que ocurre en A ¿cuánta dopamina hay? hay más ¿cachai? ¿o no? ¿cuál es el problema? es que esa dopamina hay varios problemas pero uno que esa dopamina no está donde tiene que estar que es en las vesículas de neurosecreción ¿qué quiere decir eso? que podemos tener mucha dopamina pero finalmente la transmisión dopaminérgica en esa sinapsis va a estar disminuida y dos el problema que la senosquía y la dopamina en el citosol es que no solo la dopamina sino que las catecolaminas en general a nivel del citosol catalizan la formación de especies reactivas de oxígeno ¿qué significa eso? que si tenemos mucha dopamina estamos potenciando nuestro famoso estrés oxidativo ¿cierto? en la neurona presináptica ¿ya? ahí aparecen los ROS y eso es bastante problemático porque una de las cosas que tiene esta alfa sinucleína ¿cierto? cuando se empieza a agregar a nivel de los cuerpos de Lewis es que adivinen está anormalmente oxidada ¿cachai? por lo tanto el citosol estaría contribuyendo más a que se produzca esta sinucleinopatía ¿ya? que estaría caracterizando la enfermedad de Parkinson una segunda cosa o una tercera cosa ya que se la cuenta asociado a esto es lo siguiente ¿cómo se tratan las manifestaciones motoras en enfermedad de Parkinson aumentando la transmisión dopaminérgica? una de las maneras de aumentar la transmisión dopaminérgica es administrarle levodopa al paciente ¿sí o no? no puede ser dopamina porque la dopamina no atraviesa la barrera de la trancefalia ¿ya? en segundo la dopamina a nivel gástrico produce alteración y genera vómitos entonces no le podemos dar dopamina al paciente pero si la administra levodopa el recurso pero ¿qué estaría pasando acá? estaríamos potenciando la producción de dopamina en estas neuronas y entonces hay voces hoy en día que dicen escucha quizás con la administración de la levodopa en un intento de controlar el tema motor en estos pacientes podemos estar potenciando el daño ¿entonces? entonces hay hay harta discusión al respecto y por supuesto en la medida que pase el tiempo va a ir va a ir vamos a ir teniendo más luz ¿cierto? y ojalá terapias que sean más eficientes para lo motor sin que esté afectándose el tema este potencialmente si es que se produce si es que estuviese de verdad favoreciendo la muerte sin que estemos favoreciendo la progresión de la enfermedad entonces yo les decía la enfermedad de Parkinson hoy en día es vista como una alfasinucleinopatía una alteración de esta sinucleina como ya les había dicho es el principal producto de los cuerpos del UI Parkinson no es la única enfermedad que se caracteriza por el depósito del cuerpo del UI pero es el prototipo ¿sí? es como el modelo de está normalmente fosforilada nitrada oxidada tiende a la formación de agregados y a la formación de fibras insolubles que son más tóxicos que las otras formas de alfasinucleina alterada ¿ya? mutaciones estrés oxidativo modificaciones traducionales van a estar asociadas a la formación de todos estos compuestos ¿ya? de estos agregados y las fibras insolubles se han identificado 6 mutaciones misenses en el gen de la alfasinucleina que se han asociado a formas autonómicas dominantes de enfermedad de Parkinson ¿ya? mutaciones y sobreexpresiones sin embargo no bastan para generar el patrújero característico de la enfermedad de Parkinson por sí solo pero de que contribuye el daño contribuye un poquito de lo que les decía ¿sí? salvo en algunos casos específicos que la mutación sea asociada a la presencia de la enfermedad ¿ya? lo que quiere decir en el último punto es que tiene que necesariamente también haber un componente antinutado ¿ya? lo genético no basta en estos pacientes para explicar todo ¿ya? la hipótesis de Bragg se la vuelvo a comentar que era lo que ya habíamos ¿cierto? les había dicho igual chicos hay así como es complicado para uno así como profe de fisiopato hacer esta parte que tenéis que hablar de fisiopato y entonces tenéis que agarrarte de algo pero así como hay un montón de grupos de investigadores que dicen que la hipótesis de Bragg que así como en la última chupada el más de la panacea lo que explica todo hay un montón de grupos de investigadores que dicen uno no sabe que es interesante es linda como teoría pero no no va por ahí a la cosa ¿ya? y entonces hay papers que tengo así como que dicen los 100 motivos por los que la hipótesis de Bragg explica la enfermedad de Parkinson y los 100 motivos por los que la enfermedad de Bragg no explica la enfermedad de Parkinson aunque todavía hay mucha controversia se llama eso ¿ya? pero ha ido ganando ha ido ganando adeptos en el tiempo entonces según esta hipótesis de Bragg el primer lugar del sistema nervioso central donde llega ¿cierto? del tronco encefálico y ahí se vería tendríamos afección de o afección del núcleo dorsal motor del nervio vago y del tracto olfatorio ¿ya está ahí? de ahí que en etapas previas al compromiso motor ¿cierto? eso explicaría la agilación de constipación y anósnia fíjense cuando tenemos compromiso esto es a nivel de protuberancia anular en la parte posterior ¿cierto? arriba compromiso locus ceruleos y el complejo subceruleo ¿cierto? esto estaría asociado a disfunción anímica ¿cierto? a trastornos del ánimo y a trastornos del sueño y también ¿cierto? por sobre la protuberancia nos encontramos con el mesencefalo y ahí es que tendríamos compromiso de sustancias negras con la aparición de las manifestaciones motoras que ya habíamos comentado ¿ok? pero en etapas más avanzadas ahí dice de la 4 a la 6 está digo 4 a 6 según la hipótesis de Black nos encontraríamos con compromiso ya de tipo cortical ¿cierto? y ahí entonces empiezan a aparecer estas otras situaciones clínicas del tipo psicosis o incluso demencia ¿ya? lo último y aquí estamos ya terminando lo que tiene que ver con el manejo farmacológico para lo motor que cada condición va a tener su propio manejo farmacológico dependiendo de lo que tengamos que tratar pero el manejo farmacológico de lo motor básicamente tiene que ver con aumentar les decía yo la transmisión dopaminergica ¿ya? entonces habíamos hablado de L-Dopa ¿cierto? hay fármacos que bloquean a la CO-MT la catecolometri transferasa ¿cierto? que es una enzima que está asociada a la metabolización de catecolaminas o de sus o de sus metabolitos ¿no? carbidopa que se hace para inhibir la carbidopa la L-Dopa por lo que se asocia a carbidopa para inhibir la conversión periférica ¿cierto? no en el sistema nervioso central de L-Dopa en dopamina ¿ya? fármacos que inhiben a la monoaminooxidasa la MAO ¿cierto? de tipo B ¿ya? y ya lo habíamos comentado ¿cierto? aquí fármacos que bloquean a la C-O-M-T pero a nivel de sistema nervioso central ¿ya? más recientemente aparecieron también algunos agonistas dopaminérgicos que lo que hacen es trabajar sobre los receptores dopaminérgicos a nivel del estereado ¿ya? que es donde finalmente se procesa la información de la corteza y quien finalmente va a activar les decía yo esta vía directa o indirecta de activación del tálamo motor ¿ya? ¿cuáles son aquí los receptores más importantes? son los D2 ¿ya? son los D2 esos son inhibitorios y esos inhiben la vía indirecta de activación del tálamo motor eso es importante porque los D1 están asociados a la activación de la vía directa cuando se activa la vía directa hay más activación del tálamo motor ¿ya? los D2 tienen que ver con la vía indirecta pero que frena al tálamo motor entonces si el estereado regula como el acelerador y el freno sobre el tálamo motor pero cuando se pierde actividad de D2 lo que hacen los D2 es inhibir a la vía indirecta ¿me explico? ¿no? por lo tanto si tú pierdes actividad de D2 es como que potencias a esta vía indirecta y como la vía indirecta frena tenéis menos activación del tálamo motor y después tenéis menos activación de corteza por lo tanto bradyquinesia ¿cachai? o sea si nosotros estimulamos a los D2 la vía indirecta permanece más inactiva que es lo mismo que potenciar el efecto de acelerador inactiva tener menos freno es igual a tener más acelerador y eso eso les quería comentar en relación a la enfermedad de Parkinson no sé si tienen alguna duda algo que los pueda apoyar algo que podamos resolver entre todos eso último que mencionó de activar el receptor o estimular el receptor D1 generaba este como efecto estimulante y por lo tanto menor bradyquinesia claro es así déjame voy a activar la cámara ya entonces ayer yo les decía que la corteza motora primaria por sí sola nos ayuda a hacer movimientos así como simples levantar un brazo mover una pata ese tipo de cosas pero para hacer movimientos más sofisticados más complejos lo que la gente que le gusta la ocupación humana le llama las praxis no nos sirve la pura corteza motora primaria entonces ahí la corteza motora primaria debe interactuar con la corteza premotora o sea la corteza premotora les decía yo genera una imagen entre comillas cerebral del acto complejo que queremos hacer por ejemplo cuando uno está aprendiendo a bailar como una planificación exactamente generas una imagen del paso de baile que quieres hacer ¿cachai? pero como la corteza premotora no se puede comunicar o prácticamente no se comunica con la corteza motora primaria tienen que encontrar una vía de hacerlo esa vía tiene que ver con mandar esa información hacia los núcleos de la base que procesan la imagen y después la proyectan hacia la corteza motora pero tampoco tiene conexión directa a los núcleos de la base con la corteza motora sino que lo tienen que hacer necesariamente a través del tálamo motor ¿ya? en esa conexión de los núcleos de la base con el tálamo motor se reconocen dos vías está la vía directa y la vía indirecta cuando se activa la vía directa eso se traduce en más actividad del tálamo motor ¿si máximo? cuando se activa la vía indirecta tú frenas al tálamo motor por eso decía tienes el acelerador la vía directa y tienes el freno la vía indirecta ¿ya? esta es una neurona dopaminérgica de la sustancia negra compacta libera dopamina y esa dopamina puede interactuar con los D1 que son estimuladores y los D2 que son inhibidores el D1 está expresado en las neuronas que controlan la vía directa o sea cuando las neuronas dopaminérgicas descargan ¿cierto? sobre D1 aumentas la actividad de la vía directa tenés más acelerador sobre el tálamo motor y más actividad talámica exactamente y más si hay más actividad sobre el tálamo motor tenés más activación de corteza cuando la la sustancia negra se compacta o cuando la neurona dopaminérgica de la sustancia negra se compacta encarga sobre D2 ese D2 tiene un efecto inhibitorio pero sobre ¿quién? sobre la vía indirecta como la vía indirecta frena mantener a la vía indirecta más dormida también se traduce en más activación del tálamo ¿cachai? ¿no? ahí me perdí un poco ¿qué es? no 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 paso por tálamo o sea que se sigue estimulando algo así o espérate espérate a ver si lo logro así a ver si lo logro así corteza tálamo motor ¿ya? D1 más estimulo ¿sí o no? sí D2 inhibo inhibo ¿ya? dopamina sobre D1 efecto estimulante excitatorio o sea descargo dopamina aumento de actividad de D1 aumento de actividad de talamo motor ¿cierto? sí ahí va muy bien sí bacán cuando dopamina actúa sobre D2 los D2 tienen actividad de tipo inhibitoria entonces bajo la actividad de la vía indirecta pero la vía indirecta inhibe si tú inhibes al que inhibe estimulas ah ya claro estoy generando más activa sí es como en matemática eh signo igual signo positivo signo negativo o sea signo distinto negativo ¿sí o no? si tú inhibes al que inhibes menos por menos igual más ¿cachai? por lo tanto cuando tienes descarga dopaminergica y tienes actividad de D2 igual tienes más actividad de talamo motor y por lo tanto tienes más expidación de corteza motora ¿ya? ya ya este D2 es re importante porque fíjate que si bien se mueren todas las neuronas dopaminergicas las que más tienden a morirse son las que descargan sobre D2 ¿cachai? entonces desde un punto de vista de explicar la bradiquinesia las neuronas dopaminergicas que descargan sobre D2 son re que te contra importantes ¿sí? ah claro porque si ah ya ahora sí entendí ya gracias profe sí entendí el mecanismo ya bacán súper eso ¿alguna otra duda pequeños? pequeñas ¿no? por mi parte ninguna más excelente siendo las 9 con 43 les propongo un recreo de aquellos y enfermedad de Alzheimer entonces la historia comienza así como decía Edward Norton en el club de la pelea según los taboístas empezamos a morir el día que nacemos ¿ya? y efectivamente a lo largo de nuestra vida va modificándose nuestra capacidad fisiológica en una serie de aspectos ¿cierto? va mejorando el funcionamiento hasta que llega a un óptimo y después el funcionamiento comienza a decaer lentamente ¿ya? eso es parte del fenómeno del envejecimiento el envejecimiento es un es un evento inevitable ¿cierto? y universal ¿ya? desde un punto de vista de lo neurológico también vamos envejeciendo y vamos perdiendo capacidades a lo largo del tiempo ¿ya? y eso está como bien establecido está bien como secuenciado ¿cachai? a qué edad empiezan a caer las habilidades matemáticas a qué edad comienzan a caer las habilidades de tipo comunicacional ¿cierto? la bradicilla ¿ya? etcétera 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 eso entonces hay un envejecimiento desde lo neurológico normal sin embargo hay individuos que presentan un envejecimiento acelerado ¿ok? o una reducción en las capacidades cognitivas ¿ya? con una con una velocidad que cae en ellos con una velocidad mayor que el loro en esos individuos entonces ¿cierto? o algunos de ellos van a llegar a tener lo que se conoce como un deterioro neurocognitivo mayor que es el 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 concepto que hoy se ocupa para hablar de demencia ¿ya? igual yo hablo les voy a hablar de demencia para evitar así como que la estigmatización le cambiaron el nombre del día la cosa es que entre el normal y la demencia hay obviamente un sin número de grises ¿cachai? que han intentado ser ser llenados ese ese vacío digamos de de clasificación por los conceptos del deterioro cognitivo ¿cachai? entonces hoy en día se habla del paciente que tiene un envejecimiento normal se habla del paciente con un deterioro cognitivo leve un deterioro cognitivo moderado y el paciente con deterioro cognitivo severo ya sería lo que nosotros conocemos como que el paciente con demencia ¿ya? ahora ¿cómo pesquisar a estos pacientes con deterioro cognitivo? se han diseñado varios tests ¿cierto? varias pruebas entonces aquí les puse yo la la que más comúnmente se ocupa en la práctica clínica al menos en Chile que es el minimental ¿ya? o la miniscala la miniscala mental hay otros esta moca esta pfeiffer ¿sí? cada uno de ellos diseñado para un tipo particular de usuario o tipo particular de paciente ¿ya? este como les digo yo es el más utilizado pero no es tampoco la panacea ¿ya? entonces aquí lo que se hace en el minimental se hace una serie de preguntas del paciente y se va puntuando después ¿ya? después el puntaje se termina sumando y de 24 me parece que el punto corte para arriba se asume que estamos en presencia de un paciente ¿cierto? normal desde lo cognitivo menor a 24 ya se da con un paciente con algún nivel de deterioro cognitivo ¿qué día de la semana es hoy? ¿cuál es la fecha? ¿en qué mes estamos? qué sé yo preguntas que hablan de cierto nombrar nombrar tres objetos lentamente a punto que hay que ver con atención y cálculo 100 menos 7 ¿cierto? 93 93 menos 7 etcétera etcétera ¿ya? ahí se fijan cómo el mini mental no es la panacea porque si usted le aplica un mini mental a una persona que no fue al colegio una persona que no tuvo escolaridad completa puede ser que estas preguntas asociadas a las operaciones matemáticas no las tenga buenas y no por eso esa persona va a tener un deterioro cognitivo ¿ya? había otra por ahí ¿cierto? que dice ahí se me fue ya bueno en fin había otras preguntas también que hablaban así como conocimientos de de alfabeto ¿cierto? lectoescritura básica qué sé yo entonces pero es uno de los testes que más se ocupa ¿cierto? para para intentar evidenciar la presencia de este deterioro cognitivo ¿ya? insisto cuando el deterioro cognitivo se vuelve severo ahí es cuando empezamos nosotros a hablar del paciente con demencia ¿ya? entonces la demencia se define como un deterioro cognitivo de etiología cerebral de una o más funciones cognitivas y o del comportamiento y aquí viene lo verdaderamente importante para el diagnóstico de demencia chicos que interfiera de manera significativa con las actividades de la vida diaria ¿ya? es decir se traduzca en una disminución de la autonomía o autovalencia del paciente entonces no tiene demencia aquella persona a la que se le olvidan las cosas está ahí no tiene demencia aquella persona que qué sé yo no sabe cómo se llama su esposa no sabe cómo se llama sus hijos tiene demencia aquella persona que a consecuencia de su deterioro cognitivo le van a reportar a ustedes ¿cierto? el cuidador las personas que vienen con ella que no pueden dejar a esa persona sola ¿ya? cuando la persona pierde autonomía significa que ya estamos en presencia de una demencia ¿ok? si la persona no puede quedar solo porque abre la puerta porque sale y no puede volver nunca más porque no lo pueden mandar con dinero a comprar porque está ahí eso es lo que define entonces hoy en día al fenómeno este de la demencia no son una enfermedad sino que son un síndrome ¿ya? es decir múltiples enfermedades o causas pueden causar una de estas demencias ¿qué funciones intelectuales se ven afectadas? se pueden ver muchas funciones intelectuales afectadas en mi caso lo que vamos a ver nosotros en Alzheimer ¿cierto? hay fenotipos de Alzheimer también entonces están los pacientes que tienen principalmente trastornos de memoria están los pacientes que tienen principalmente cambios así como desde lo conductual ¿ok? alteración de la percepción visoespacial que se yo ¿ok? pero en general decimos que pueden estar afectadas la memoria el lenguaje ya la percepción visoespacial ya características de personalidad y también de conocimiento ¿sí? capacidad de abstracción ya capacidad de hacer cálculos matemáticos el razonamiento etcétera 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 el diagnóstico al día de hoy de estas condiciones clínico por entrevista directa y nunca olvidar la entrevista indirecta porque la persona está tan perdida que se le hace la entrevista no es mucho lo que van a obtener o a veces el paciente como sea empiezan a confundir empiezan a entregar información equívoca porque a veces no tenés cómo pesquisarla si es que no estás con el cuidador ¿ok? entonces la entrevista indirecta el cuidador es súper importante ah oye que no se nos olvide por favor el cuidador del paciente con Alzheimer es un gran olvidado en esta cuestión ¿ok? son pacientes que suelen progresar a cuadros depresivos suelen tener cuadros de angustia cuadros viciosos porque obviamente tienen una persona querida al frente y como cada día se va enterrando como se va empobreciendo la vida del cuidador porque cada día la otra persona se vuelve más dependiente entonces por favor no olvidar el cuidador ¿cómo clasificamos las demencias? ¿cómo se nos ocurre? ¿cierto? hay muchas formas de clasificación aquí tengo algunas por ejemplo según el lugar de la lesión según el lugar donde está la lesión existen las demencias corticales y las demencias subcorticales ¿ok? dentro de las corticales aparece la enfermedad de Alzheimer como la más importante vamos a ver que la enfermedad de Alzheimer es la principal causa de demencia en el mundo pero hay otras también nos ponen por ejemplo a la frontotemporal ¿cierto? a las corticales asimétricas dentro de las subcorticales a cuerpo de luz miren lo que hablábamos ¿cierto? la enfermedad de Parkinson parálisis supermigular progresiva demencias vasculares Croix del Yaco VIH y ahí un largo etcétera ¿ok? neurocifres enfermedad sistémica endotipatía deficiencia vitamílica encéfalo la diestra segun la edad de presentación según el grado de progresión ¿ya? según el comportamiento clínico del paciente ¿ya? pero hay como con que como estos fisiopatos que están ahí ¿por qué nos quedamos así como clasificándolas en corticales subcorticales ¿se acuerdan de eso? y ya para que lleguen a campo clínico con eso o que en medicina interna se acuerdan al menos de su llame más que satisfecho vamos entonces a hablar de una condición específica causante de demencia que es la enfermedad de Alzheimer ¿ya? patología descrita en 1906 ¿ya? por médico alemán Alois Alzheimer ¿ya? entonces él tenía unos pacientes añosos que con mucho deterioro cognitivo cuando esos pacientes murieron ¿ya? él tuvo la idea de ir al cerebro de estos pacientes y empezó a hacer ciertos cortes histológicos y empezó a hacer estudios en esos cortes histológicos y se encontró con el acúmulo de una masa proteica que él denominó el aminóide cerebral ¿cierto? que es hasta el día de hoy entre paréntesis uno de los dos grandes marcadores patológicos de la enfermedad de Alzheimer eso fue en 1906 en 1907 publicó su estudio ¿ya? pero después fue ampliamente denostado por la por la comunidad de médicos en ese tiempo ¿ya? y no fue sino hasta el 46 47 por allí me parece que fue que recién así como que se empezó a hablar de que sí que era una enfermedad real esto de la de la amiloidosis cerebral y ahí como que empezó a llamarse enfermedad de Alzheimer ¿ok? posteriormente se vio que podíamos tener afectación de grupos familiares y aquí lo relevante de esto es que empezó a verse que podíamos tener este tipo de patología este tipo de clínica a edades tempranas ¿ya? hoy en día sabemos que la afección de estos grupos familiares estaba asociado a genes que tienen que ver con la producción del betamiloide ¿cierto? o con las genes que tienen que ver con el procesamiento del betamiloide que las presenilinas que ahí ya se las voy a comentar en 1980 se evidenció que estas placas ¿cierto? de amiloide y estos acúmulos ¿cierto? estas masas de proteínas así como enrolladas que se denominaron ovillos neurofibrilares estaban compuestas no únicamente pero principalmente por una proteína que conocemos hoy como el beta-amiloide ¿ya? esta proteína de betamiloide es una proteína chiquitita un polipéptido que tiene entre 38 a 43 aminoácidos ¿ya? hay hay formas más tóxicas y otras formas menos tóxicas por eso uno no dice simplemente que es una proteína chiquitita ¿cierto? sino que sabemos hoy en día por ejemplo que el más tóxico es el betamiloide 42 es decir aquel polipéptido que tiene 42 aminoácidos la enfermedad de Alzheimer es la patología neuroegenerativa que tiene la mayor tasa de incidencia ¿ok? es la principal causa de demencia se estima que entre un 50 y un 80% del total de las demencias en el mundo es explicable por enfermedad de Alzheimer ¿ya? esto es lo que antiguamente se llamaba la demencia senil no sé si han escuchado ese concepto la persona estaba con demencia senil el concepto de demencia senil se ha abandonado ¿ok? los estudios han demostrado que la mayor parte de los pacientes que eran diagnosticados como demencia senil en realidad eran pacientes que tenían Alzheimer ¿ok? la mayoría de los casos sin causa aparente salvo estos individuos como les digo yo que tienen mutaciones específicas así como bien reconocidas con historial familiar ¿ya? en el resto de los pacientes ¿ya? no hay una causa aparente para explicar la 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 demencia esto es lo que se conoce como es el Alzheimer idiopático o esporádico ¿ok? para diferenciarlo del Alzheimer familiar ¿por qué? el principal ¿qué pasó? a ver ¿alguien habló? ¿se escucha bien o escucha lejos? ahora ahora escucha mejor ¿cómo estás? bien si una pregunta profe ¿por qué esporádico? porque esporádico se asocia que ocurre en un periodo de tiempo no más pero el Alzheimer si no tengo claro se le llama así ¿por qué le pusieron esporádico o idiopático y no le pusieron asociado al envejecimiento? no lo sé no lo sé pero así se le llama a un paciente con Alzheimer esporádico o un Alzheimer idiopático aún así es Alzheimer tampoco va a tener cura ¿no? ¿cómo? aún así es Alzheimer no va a tener cura solamente tratamiento perdón 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 que me permita pero cuando se habla en general de enfermedades esporádicas tiene que ver con el origen porque en el fondo cuando tú tienes en general una enfermedad que es congénita te sabes que no es esporádica sino que está relacionada con un gen etcétera lo que veían inicialmente eran casos aislados no había agrupaciones familiares ni ningún tipo de correlación porque acuérdense que esta enfermedad fue escrita cuando la expectativa era muy baja entonces era la gente que sobrevivía a la edad entonces en general se consideraban que era una enfermedad esporádica porque no tenía relación familiar ni tenía relación con otros aspectos obviamente en la medida que la gente vivía más ya dejaron de ser casos esporádicos porque si se comenzó a relacionar con edad si se comenzó a relacionar con otros con otros elementos por eso se llama esporádico ¿ya? tiene que ver no con el paciente tiene que ver con los factores de riesgo que en ese momento eran esporádicos no era no era una enfermedad familiar porque la gente no no todas las familias vivían tanto eso gracias pero al punto de vista del paciente sobre enfermedades crónicas no es esporádica es por la aparición es esporádica oye Christopher tomo la última parte de tu pregunta para comentar algo que que no había dicho cuando empecé a hablar de enfermedades neurodegenerativas en el caso de las enfermedades neurodegenerativas la la manifestación clínica aparece cuando tú ya tienes un sustrato neuronal comprometido importante es decir tuviste que haber perdido muchas neuronas de un cierto tipo para que empezaran a aparecer las manifestaciones clínicas ya y en las enfermedades de tipo neurodegenerativa no hay no hay cura ya no está escrito hasta el momento cura o un tratamiento que reduzca la progresión que le detezca la progresión de la enfermedad ¿ya? ahora ¿qué es qué es lo que cositas que que uno que uno así como que que va aprendiendo así como en el tiempo es que por ejemplo todo paciente que te llega o que con el que tú evidencias un deterioro cognitivo va a terminar con demencia sí o sí ya sea que ese deterioro cognitivo sea leve o sea moderado si el paciente ya tiene deterioro cognitivo ese paciente sí o sí llega a demencia si es que ha vivido lo suficiente ¿ok? eso uno dos cuando en estadios cuando el paciente está con deterioro cognitivo leve ¿ya? una intervención adecuada sí se ha visto que puede reducir la progresión de ese deterioro cognitivo pero tú no vas a lograr recuperar al paciente ¿ya? lo que lo que se busca entonces si tú piensas en la curva de caída es en hacer la curva hacer que esa curva tenga una pendiente más suave ¿ya? pero no hay posibilidad de recuperación ¿ya? ¿sí? allá pensé ¿qué se queda? dale sin causa aparente ¿cierto? el principal factor de riesgo hasta el día de hoy es la edad miren con todo lo que hemos avanzado científicamente hablando el progreso científico hoy en día es pero abismante ¿cierto? lo que seguimos sabiendo que el principal factor de riesgo para el desarrollo de enfermedad de Alzheimer es edad ¿ya? de hecho las las proyecciones dicen que si la esperanza de vida al hombre llegue a los 125 años terminaríamos todos con el salir ¿ya? la séptima causa de muerte actualmente en Estados Unidos ¿ya? con una cantidad de costos para los pacientes para sus familias para el Estado ¿ya? creciendo muchísimo tal como comentábamos con Christopher sin cura y el tratamiento es meramente sintomático ¿ya? esta enfermedad ¿cómo es la que de qué forma por así lo mata? ¿qué es lo que mata al paciente de Alzheimer esa es una buena pregunta fíjate que mira ahora vamos a hablar de eso y ahí voy a voy a comentarte Christopher ¿ya? en 1900 1900 en 2018 100 años después había 50 millones de personas con Alzheimer en el mundo ¿ya? la estimación en 2018 es que para el 2050 se iba a haber triplicado es que bueno en 2050 vamos a tener 150 millones de personas estimadas con Alzheimer en el mundo afecta a todos los países todos los grupos ¿cierto? hombre mujer ¿ya? pero hay alguna diferencia epidemiológica por ejemplo ya dos tercios de los pacientes con Alzheimer actualmente están en países de ingresos medios y bajos o sea hay un tema cierto asociado al nivel socioeconómico del país y podríamos pensar obviamente que la persona también que se puede transformar en un elemento tipo protectivo o eventualmente en un factor de riesgo mira esto Christopher aquí está aquí vengo a responder un poquito lo que lo que lo que lo que tú me preguntabas después de que se hace el diagnóstico ¿cierto? o el o el pre-diagnóstico pensando que de nuevo el diagnóstico definitivo con Mortem la esperanza sería es variable ¿ya? hay estudios que dicen que están entre 3 a 4,5 años otros han deseado que pueden estar entre 4 a 6 por eso les puse como el rango más amplio ¿ya? ¿de qué se mueran estos pacientes? principalmente de fenómenos de títulos infecciosos ¿ya? hola Martino ¿quieren cumplir acá? ¿los alumnos? denme un les pido un minutito de un minutito de de break ven acá estos son los alumnos de del norte del Chile cumprimenta a ellos hola o Pato está ahí cumprimenta o Pato hola o Pato hola o Pato hola o Pato está ahí hola Martino hola Martino hola 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 ¿estás con todo Martino? ¿escuchabas hace un rato? ¿estás con tos? ya 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 sorry ¿qué es lo que explica Christopher la muerte de estos pacientes principalmente fenómenos de tipo infeccioso ¿ya? en la medida que la patología progresa el paciente va perdiendo capacidad de desarrollar actividad física por su crecimiento porque ya no sale mucho ¿sí? en el estadio avanzado nos encontramos con pacientes postrados que van perdiendo musculatura que se van desnutriendo mucho ¿ok? y entonces y entonces implica que la reimposición a cuadros de tipo infeccioso va aumentando mucho entonces cuando se han hecho así como las estadísticas de las enfermedades infecciosas que los matan fíjate tú que ahí las neumonias aparecen como en primer lugar ¿ya? y para que mueran por ejemplo por entonces no es que no es que el alzheimer mate al paciente pero el alzheimer va predisponiendo a otras cosas ¿cachai? sí comprendo si que quería saber cómo era porque sí tenía entendido que el alzheimer no iba a matar pero iba a predisponer a otras cosas por ejemplo para enfermedades cardiovasculares o para SV usted sabe si o ACV que también se le dice también dispone a eso o no lo que pasa es que a ver esa es una buena pregunta podríamos decir no y se acaba la discusión ¿cachai? sin embargo dentro de los factores de riesgo ¿cierto? que están asociados a tú te encuentras con factores de riesgo cardiovascular aquí aparece ¿cachai? por lo tanto tener factores de riesgo cardiovascular te va a estar predisponiendo simultáneamente a una patología ¿cierto? cognitiva tipo alzheimer y te va a estar por supuesto predisponiendo al desarrollo de otras cosas asociadas a lo cardiovascular ¿ya? cuando hablamos de complicaciones asociadas a lo cardiovascular uno hace referencia básicamente no únicamente pero básicamente tres cosas accidentes vasculares encefálicos infarto agudo de miocardio y suficiencia cardíaca fíjate un factor de riesgo importante tanto para el desarrollo de enfermedad alzheimer como para el desarrollo de patología cardiovascular es la hipertensión arterial ¿cachai? y la hipertensión arterial entre otras cosas que favorece el desarrollo de los aves de tipo hemorrágico y los aves de tipo isquímico ¿cachai? entonces van como de la mano yo no he leído pero eso tiene que ver un poco con 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 mi con mi con mi falta de lectura ¿cachai? no he leído que alzheimer por sí solo favorezca el desarrollo de otras complicaciones cardiovasculares pero lo que está por detrás del alzheimer o muchas cosas o algunas cosas que están por detrás del alzheimer en términos de conferir riesgo si confiere un riesgo también para otras patologías de tipo cardiovascular ¿ya? entonces ahí podríamos pensar que los accidentes vasculares en ese fálico que comentaba y tuvo un infarto agudo de miocardio van siendo una consecuencia más en la historia de vida este sujeto piensa que además lo que estamos diciendo el principal factor de riesgo para la enfermedad de alzheimer es la edad y la edad es un factor de riesgo también por el desarrollo de patología cardiovascular ¿cachai? ¿no? ya perdón hábitos de vida poco saludables obesidad hipertensión arterial tabaquismo depresión también son elementos que van a estar cogiendo algún riesgo para el desarrollo de patología cardiovascular entonces estaríamos como que esos factores de riesgo estarían avanzando por dos frentes distintos más que y cierto por lo que yo leío más que el alzheimer él por sí solo puede exponer a este otro tipo de patología doctor Rossi no lo mismo lo mismo que tú yo lo he revisado el tema y estadísticamente estadísticamente no hay correlación entre que el alzheimer genere más cardiopatología cardiovascular como factor de riesgo eso yo creo que está relativamente sabido ahora si hay que tener claro de que hay como estaba viendo como estaba diciendo el doctor quizás hay lo que se llama demencia multiinfarto que eso es otra cosa o sea en el fondo cuando tú tienes accidentes vasculares de ciertas características chiquititos que a veces antes de la resonancia no se detectaban por los múltiples accidentes vasculares se producían lo que se llamaba demencia multiinfarto y obviamente en algún momento se confundía la demencia multiinfarto con el alzheimer pero eso tenía que ver fundamentalmente con no tener los métodos de imágenes que nos permitían diferenciarlo ahora actualmente gracias a la resonancia en general se puede diferenciar una enfermedad de alzheimer de una demencia multiinfarto ya no no porque tenga elementos patognomónicos de de fondo de radiológicos de en el fondo de de alzheimer pero si lo hay para demencia multiinfarto entonces se separan pero uno se ve en literatura antigua te aparecen casi como como sinónimo y se le si muchos pacientes que estaban rotulados como alzheimer en realidad eran demencia multiinfarto y muchas gracias no sé si lo comentó pero no se ve si se convenió si super entonces como estábamos hablando cierto cuando se ha visto la esperanza de vida cierto o la sobrevida fíjense que de 3 a 6 años pasamos a 20 años si es que consideramos el inicio del deterioro cognitivo leve ya ahí obviamente tiene que aumentar cierto pero eso desde que el paciente cae cierto o es identificado como un sujeto con deterioro cognitivo 20 años aprox es lo que va a vivir ese sujeto ¿ya? factores de ritmo entonces yo les decía la edad es el principal para el alzheimer esporádico y hepático que es el más abundante 95% aprox ya del alzheimer tiene que ver con esto desde lo genético fíjense que desde lo genético el factor de riesgo genético para el esporádico ¿ya? más potente es el alelo epsilon 4 de la apoproteína ya lo comentamos eso con el doc en algún momento cuando hablamos de dislipidemia pero el alelo epsilon 4 sería el principal riesgo genético ¿ya? la presencia de un alelo porque este es un gen autosómico hay dos copias paterna y materna ¿ya? la presencia de un gen o de un alelo epsilon 4 estaría aumentando tres veces el riesgo de esa persona de desarrollar alzheimer idiopático si la persona tiene mala suerte y es homocigoto para epsilon 4 el riesgo aumenta algo así como 12 veces ¿ok? mujer también podemos considerar un factor de riesgo hay mayor insistencia en mujeres que hombres después de los 80 años ahora es un poquito más discutible porque ustedes saben que las mujeres viven más por lo tanto después de los 80 vaya a encontrarte con más mujeres que hombres un poquito más discutible eso tal como comentábamos con Christopher los factores de riesgo cardiovascular ya particularmente el tabaquismo la hipertensión arterial son factores de riesgo para el desarrollo del Alzheimer hábitos de vida poco saludable sedentarismo poca vida social depresión ¿ya? son factores de riesgo para el desarrollo ¿ya? factores de riesgo cardiovascular no modifican la patología de enfermedad de Alzheimer ¿ya? y estarían contribuyendo por días diferentes ah y aquí miren mira fíjate Christopher aquí lo que dice o hace en referencia a algo en relación a lo que hablábamos nosotros ¿ya? cuando se han hecho estudios ¿cierto? y se han separado la contribución que tendrían los factores de riesgo cardiovascular mira lo que dice acá el factor de riesgo cardiovascular no modifica la patología de la enfermedad ¿qué quiero decir con eso? ¿o qué se quiere decir con eso? que los factores de riesgo cardiovascular no cambian el nivel de producción de betamiloide ni cambian el nivel de alteración en la producción de la proteína tau ¿cachai? pero si se sabe que hay más Alzheimer en esos pacientes que en los pacientes que no tienen los factores de riesgo cardiovascular ¿cachai? pero como no modifican estos elementos patológicos así como más subcelulares ¿cachai? tienen que estar contribuyendo por vías diferentes ¿ya? entonces un poquito para enriquecer la discusión en relación a lo que preguntaba oye también se han visto factores protectivos ¿ya? tener un buen nivel educacional cada uno de nosotros en este solemne chat ¿cachai? en esta solemne reunión de Zoom tenemos factores protectivos para Alzheimer ¿cachai? porque terminamos nuestra escolaría completa porque terminamos o estamos recibiendo en el caso de ustedes ¿cachai? una educación universitaria y eso mantiene vivas a las crudomas ¿cachai? por más tiempo el desarrollo de la actividad física es un potente protector del sistema nervioso ¿ya? la actividad física el ejercicio más que la actividad física el ejercicio intencionado se asocia a gran producción de neurotrofinas en el cerebro y esas neurotrofinas el BDNF que es como el más importante el factor el factor el factor neurotrófico derivado del cerebro BDNF es como el principal factor de crecimiento asociado sobre vida ¿cachai? e incluso aumenta la irrigación en determinadas áreas cerebrales entonces hacer algo con esfuerzo que demanda actividad cerebral aumenta la producción de este BDNF y ahí aparece el ejercicio físico aprender a tocar un instrumento ¿cierto? bien por máximo ahí ¿cierto? nuestro músico de cabecera hablar idiomas ¿cachai? también estaría confiriendo protección desarrollar actividades artísticas ¿cachai? fíjate que en algún momento se describió y eso está publicado también el efecto shopping como protectivo contra el Alzheimer entonces lo expresan así cuando una persona va de compras recorres todo el mall ¿cachai? o todo el centro comercial entonces hay algún nivel de actividad física asociada al irse de shopping pero además como uno se va por lo general con una cantidad limitada de dinero tenés que empezar a tomar decisiones ejecutivas ¿cómo tú gastas esa determinada cantidad de dinero que tienes destinada a comprar? o sea haces trabajar a tu cerebro también desde el punto de vista de la resolución de problemas ¿está? entonces de ahí que está conocido al día de hoy el irse de compras como un evento protectivo frente al Alzheimer ¿ya? trauma cerebral ¿cierto? confiriendo riesgos fenómenos del tipo depresivo como les decía yo ¿ya? dislipidemias también ¿ya? en relación a la clínica y el diagnóstico el inicio durante la BG es más del 95% salvo los pacientes que ya habíamos dicho ¿cierto? con Alzheimer familiar hay alteraciones de memoria episodica de orientación espacial desarrollo de tareas conjuntas ¿ya? posteriormente podemos tener cambios conductuales pueden aparecer problemas motrices fíjense que incluso podemos tener patologías así como media psiquiátrica alucinaciones ¿ya? el desarrollo de nuestros famosos seizures también eventualmente podría ser ¿eh? para el diagnóstico este es el National Institute of Aging ¿cierto? y hay otra hay otra sociedad que es el IWG que han propuesto distintas que han propuesto distintas guías ¿cachai? y eso ha ido eso ha cambiado mucho porque originalmente el diagnóstico era solamente patológico ¿cachai? en los tiempos de Aloys Alzheimer ¿cachai? el diagnóstico era solamente patológico entonces hay que meterse el cerebro ¿cachai? se han las placas de beta-miloide de los gobiernos neurofibriliares y estamos ¿cachai? después el diagnóstico pasó a ser eminentemente clínico ¿ya? hoy en día han ido empezando a aumentar los biomarcadores ¿ya? de enfermedad de Alzheimer ¿sí? la demencia o el deterioro cognitivo leve entonces asociados a biomarcadores en el fluido secospinal o litigio secospinal como queramos llamarlo ¿sí? baja concentración de beta-miloide a 42 ¿cierto? ¿ya? aumento la concentración de tau aumento la concentración de tau fosforilado ¿ya? se han ido se han ido tomando peso ¿ya? el problema es que en la clínica no sirve ¿cachai? entonces como que como que para la clínica lo que habíamos dicho diagnóstico directo o indirecto sin embargo cuando en la investigación que hay hoy en día asociada a Alzheimer ¿cierto? y posibles estrategias terapéuticas fíjense que si se ocupan eso es lo raro si se ocupan estos biomarcadores el líquido es el calor guídeo en sangre también ¿sí? niveles de beta-miloide niveles de tau ¿cierto? marcadores de muerte neuronal que se yo entonces como que para la investigación clínica han ido tomando harto peso pero eso no se ha traducido en no se ha traducido en impacto en la práctica clínica ¿ya? y el diagnóstico definitivo tal como habíamos dicho si cada vez si bien cada vez hay más participación de estos bien marcadores desde lo imagenológico ¿ok? es la confirmación patológica al post-morte a la izquierda un corte frontal o coronal de un cerebro normal a la derecha el mismo corte en el cerebro de un paciente con enfermedad de Alzheimer entonces se pueden apreciar que hay cambios en el volumen cerebral en varias regiones ¿cierto? a nivel cortical ¿cierto? donde más compromiso hay si bien hay un compromiso cortical difuso ¿ya? donde más compromiso hay en áreas de asociación parietales posteriores parietal temporal y frontal ¿ya? en la región temporal medial miren acá miren acá la reducción de volumen de esta zona en relación a esto ¿ya? área entorrenal el hipocampo ¿cierto? a nivel de la anígdala ¿ya? no aparece acá descrito en el en el texto pero miren ¿cierto? el área de broca áreas asociadas al lenguaje ¿ya? miren también cómo están atrofiadas el núcleo basal de Maynard ese no se ve aquí en la imagen porque ese está por delante o por detrás dependiendo como lo pensemos del computador el núcleo basal de Maynard está a nivel de los núcleos de la base es una estructura colinérgica que es súper importante porque es un es un núcleo que proyecta mucha información y mucha sinapsis de tipo excitatoria sobre la corteza prefrontal ¿ya? se ha visto particularmente afectado ese núcleo basal de Maynard también en la enfermedad de Alzheimer núcleos padrinérgicos del trombo concefálico como el núcleo loco cerúleo ¿cierto? asociado control del ánimo ¿cierto? el sistema límbico asociado a cambios en el humor de estos pacientes ¿ya? regiones que están principalmente afectadas por tau ¿cierto? son las que más se van a ver atrofiadas en los individuos la corteza entorrinal el hipocampo y la amígdala miren esto genes asociados a Alzheimer ¿ya? hay muchísimos ¿ya? los podemos dividir o así se suelen dividir en factores de rara presentación en la población baja frecuencia y genes altamente comunes en la población ¿ok? cuando hacemos el correlato con el riesgo o podríamos poner acá abajo en esta esta es una revista una revisión de 2018 el acá esta no se la que ocupé acá ¿cierto? a esta parte que está más es del 2021 ya tenían el mismo gráfico pero tenían una proyección de este eje para abajo y entonces acá hablaban de los factores que aportan riesgo y de los genes que aportan protección ¿ya? en fin pero desde el riesgo genes que aportan bajo riesgo hasta genes que aportan muy alto riesgo y en este caso ¿cierto? como habíamos comentado genes que modifican para el beta para el beta y para las presenilinas ya son causantes ya ellos por sí solo de la enfermedad del Alzheimer felizmente son de rara presentación en la población ¿ok? y si ustedes se fijan los genes que son de más alta aparición ¿cierto? los genes de mayor frecuencia de aparición de la población felizmente conducen a un riesgo que es más bien bajo nuestro alelo Epsilon 4 está por acá ¿cierto? baja frecuencia de la población aportando un riesgo que es de mediano a alto ¿cierto? dependiendo si es que la persona decida como nosotros es homocigoto o es heterocigoto ¿ya? chicos ¿hasta aquí cómo va todo? ¿todo bien hasta ahora? ¿bien? ¿todo bien hasta aquí? ya ¿cómo están sus neurotrofinas en el cerebro el día de hoy? un poco un poco casas pero bien un poco alicaídos oye ¿cómo cómo se se produce la enfermedad alzheimer? nadie sabe ¿ya? hay teorías hay hipótesis pero todas las teorías se caen en algún punto y ninguna teoría que tenga así como 100% de apoyo ¿ya? esta es la primera teoría que se usó para el desarrollo de la enfermedad alzheimer la teoría es polinérgica ¿ya? está la teoría del detamiloide ¿cierto? siendo el principal producto que se encuentra en el cerebro de los pacientes ¿ya? está la teoría de que todo empezaría con la alteración de la proteína Tau está la teoría de la neuroinflamación está la teoría de la disfunción sináptica y así hay muchas ¿ok? pero ninguna de esas teorías explica por sí sola de manera satisfactoria todos los cambios que se producen en el cerebro de estos pacientes ¿ya? entonces puse aquí ¿cierto? la teoría la hipótesis colinérgica hay gran cantidad de sinapsis de tipo colinérgica en hipocampo asociada a memoria ¿cierto? en la corteza a nivel de amígdala en los núcleos rosales en el septo medial ¿ya? donde son regiones cerebrales donde donde se procesa información o que son responsables de actividad importante que se ha visto afectada en estos pacientes vigilia atención aprendizaje memorial ¿ya? la escopolamina fíjense ustedes ¿cierto? un fármaco que modifica la actividad de del sistema nervioso autónomo ¿cierto? y que altera la transmisión colinérgica la escopolamina por sí sola aumenta la producción de beta-amiloide ¿cierto? disminuye la actividad de la alfa-secretasa es decir altera ella el ¿cierto? o este fármaco que está asociado a un cambio de transmisión colinérgica modifica los fenómenos de metabolización de la proteína precursora de la amiloide a nivel cerebral ¿cierto? se ha visto que en pacientes tratados con escopolamina hay menor expresión de receptores nicotínicos ¿cierto? las subunidades de estos receptores ¿cierto? tienen menos afinidad por las colinas es decir también podría la escopolamina estar ¿cierto? y estar generando un cambio si eso finalmente como que tiende a no es que sea la escopolamina el causante sino que modificando la transmisión colinérgica como que estaría apoyando un poco ¿cierto? el tema este de la de cómo empezaría todo por un cambio en esta transmisión colinérgica hay alteraciones en la captación de colina ¿cierto? en el paciente con Alzheimer en la liberación de acetilcolina hay discusión en la expresión de receptores nicotínicos y de muscarínico ¿cierto? ya habíamos hablado del núcleo basal de Mayner que tiene actividad importante sobre la corteza frontal sobre la corteza prefrontal principalmente ¿no? esta asociada alteración en la transmisión glutamatérgica también la acetilcolina ¿ya? en la corteza entorrinal en el hipocampo amígdalas ¿ya? corteza frontal y parietal hay un sinnúmero de regiones cerebrales que se van a ver afectadas por el cambio de la transmisión colinérgica la hipótesis del amiloide es la que más apoyó con cita es la que más apoyo con cita pero tampoco es un apoyo irrestricto y el amiloide por sí solo no conduce a todas las lesiones características en Alzheimer es más en algunos modelos de laboratorio eso sí ¿ya? el beta amiloide fíjense ustedes que ha mostrado ser incluso protectivo ha mostrado incluso efectos neuroprotectivos cuando se ha estado estudiando esclerosis múltiple por ejemplo el beta amiloide ha mostrado efectos neuroprotectivos o sea tampoco está claro ¿sí? finalmente que sea el responsable final de esto en fin hay un desbalance entre la producción y clínos de beta amiloide a nivel cerebral y ese desbalance estaría causando acumulación del beta amiloide en el cerebro entonces la historia es así todos nosotros estamos produciendo en todo momento beta amiloide si ustedes mientras me escuchan jóvenes como son están produciendo beta amiloide en su cerebro es parte normal de nuestro metabolismo ¿ok? el problema no es producir un beta amiloide porque así como producimos el beta amiloide en el cerebro también sacamos el beta amiloide del cerebro ¿ya? por eso dice hay que por eso dice hay que un desbalance entre la producción versus el clearance generaría acumulación del beta amiloide ¿ok? ya primera cosa el beta amiloide entonces es una parte normal del metabolismo del cerebro o del metabolismo de la proteína no solamente se produce en el cerebro segundo a mayor edad mayor cantidad de beta amiloide en el cerebro ¿ok? mientras más viejos somos más hemos envejecido más beta amiloide vamos a tener en el cerebro sin embargo la cantidad total de beta amiloide que hay en el cerebro de una persona no se correlaciona con defectos neurológicos o con trastornos neurológicos en esa persona ¿por qué? porque hay formas y formas de beta amiloide ¿ok? entonces no sería tan importante la cantidad total o los polí o los polímeros de beta amiloide sino que los oligómeros de beta amiloide particularmente el beta amiloide de 42 como ya habíamos dicho serían los más importantes ¿ok? fíjense ustedes que la proteína precursora del amiloide la APP y base que es una de las enzimas asociadas a la metabolización D cambian su expresión en respuesta a estrés ¿ya? ¿qué estrés? principalmente isquemia cerebral trauma cerebral ¿ok? en esas condiciones se modifica la expresión de estos componentes ¿ya? de ahí que lo que les había dicho ¿cierto? probablemente el trauma cerebral es un factor de riesgo y una de las posibles vías probablemente sea esta ¿ya? la sobreexpresión de beta amiloide en humano y en modelo animal genera lesiones características de enfermedad de Alzheimer ¿ya? en humano es fácil o sea el modelo animal es fácil sobreexpresar ¿ya? en humano obviamente no se puede por un tema ético sin embargo la proteína precursora del amiloide está expresada en el cromósoma 21 y cuando tenemos pacientes que tienen trisomía del par 21 ¿cierto? paciente con síndrome de Down ahí se sobreexpresa ¿cachai? y los cerebros de pacientes con síndrome de Down tienen acumulaciones así como más masivas ¿cierto? para su edad y muchos de sus pacientes empiezan a desarrollar una clínica semejante a la demencia a edades bastante de infranacia ¿ya? la eliminación del metamiloide del cerebro ocurre gracias al LRP1 ¿cierto? y este LRP1 ya disminuye en la medida que vamos envejeciendo ¿ok? el acúmulo del metamiloide por si solo también se ha visto que reduce la expresión del LRP1 ¿ok? otra forma de que tendríamos de sacar el metamiloide del cerebro es a través de RAGE ¿qué es? RAGE es un receptor no sé si se acuerdan de la clase de inflamación es el receptor de productos avanzados de glicosilación ¿ya? también es vía salida el problema es que RAGE es un receptor que tiene actividad proinflamatoria ¿cachai? por lo tanto sacar beta-amiloide vía RAGE implica el desarrollo de inflamación de grado bajo pero al final igual es la inflamación ¿cachai? no es que el paciente esté con encefalitis pero hay inflamación de grado bajo entonces se asocia a muerte de células arteriales de reducción del flujo sanguíneo ¿ok? 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 aquí está la producción del beta-amiloide entonces todo empieza con la producción de esto ¿cierto? la proteína precursora de la amiloide de la PP ahora ¿para qué sirve la PP? no se cacha bien pero de que tiene que estar tiene que estar cuando se descubrió que el beta-amiloide deriva de esta proteína precursora a alguien se le ocurrió hacer un ratoncito knockout ¿cierto? un ratón que no tenía la proteína precursora de la amiloide y la hipótesis era que si el ratoncito no tenía proteína precursora de la amiloide por supuesto que nunca en su vida iba a tener acúmulo de beta-amiloide en el setero pues bien ningún ratoncito nació todos murieron intrauterino ya en la bebida intrauterina malformaciones neurológicas cardiovasculares músculos esqueléticas ¿ok? o sea la proteína precursora de la amiloide aunque no cachamos bien para qué se necesita tiene que estar ahí ¿ya? se expresa a nivel de membrana citoplasmática a nivel de membrana nuclear a nivel de retículo ¿ya? como les digo nadie sabe el día de hoy la ciencia cierta cuál es su función pero tiene que estar ahí y entonces esta proteína precursora se metaboliza y se puede metabolizar por dos vías la vía que a nosotros nos gusta la deseable obviamente es la vía no amiloide endogénica este cachito que está acá es lo que finalmente se transforma en el beta-amiloide ¿ok? y el beta-amiloide entonces este beta-amiloide potencial porque está ahí como formando parte de la proteína precursora es atacado por la alfa-secretase que genera corte ahí ¿cachai? entonces ahí ya no vamos a tener beta-amiloide ¿no? y este fragmento del SAP-alfa después es atacado por una gama-secretase ¿cachai? la otra vía es la vía amiloidogénica y esa es la que no nos gusta ¿cierto? ¿dónde comienza la vía amiloidogénica? con la actividad de una beta-secretase que es esta base que es la misma que aparecía acá esa ¿ya? y esta beta-secretase genera un corte acá entonces ahora sigue estando entero el beta-amiloide acá y aquí se vuelve importante entonces el fragmento C99 y este fragmento C99 es atacado por gama-secretase y gama-secretase conduce obviamente a la formación de nuestro beta-amiloide beta-amiloide que puede empezar a acumularse en el extra o que puede empezar a acumularse en el intra en ambos ¿ya? las presenilinas son que ya las habíamos nombrado ¿cierto? como factores de riesgo ¿cierto? causantes algunas mutaciones ya bien conocidas causantes de enfermedad de Alzheimer familiar ¿ya? la presenilina corresponde a la subunidad catalítica de la gama-secretase y ahí la más importante es la PS1 que es la presenilina 1 ¿ya? también hay una presenilina 2 pero como que la más importante es la presenilina 1 en términos de de conferir riesgo para enfermedad de Alzheimer cuando se han hecho knockout ratones knockout para presenilina 1 prácticamente no hay formación de beta-amiloide fíjense ¿no? esa es la relevancia de las presenilinas que comentábamos un poquitito antes en la diapos aquí un poquito hablando ¿cierto? de cómo el beta-amiloide 42 genera difusión sináptica recuerda lo que yo les había dicho que hay una teoría que dice que todo nace por la difusión sináptica la exocitosis de beta-amiloide produce producción del beta-amiloide por parte de oligodontocitos y astrocitos es decir la célula puede eventualmente exportar ¿cierto? exocitar beta-amiloide y ese beta-amiloide induce producción de más beta-amiloide se empieza a comportar como un endopatógeno ¿cachai? induce producción de más beta-amiloide por oligodontocitos y astrocitos puede unirse a receptores colinérgicos en los astrocitos inducir liberación de glutamato por parte de ellos y a NMDA ¿cierto? vamos a generar entrada de calcio difusión de mitocondria estereoxidativo activación de gaspasas muerte celular pero también fíjense ustedes miren qué interesante el beta-amiloide de 42 se sabe que él puede estar induciendo fosforilación anormal de tau y se acuerdan que yo les dije que hay un grupo importante de investigadores que dice que todo comenzaría por tau y miren aquí cómo empiezan a interrelacionarse entre los fesos ¿ya? todo esto estaría destruyendo espinas dendríticas y sinapses neuronales eso es importante ¿por qué? porque se ha visto que la clínica del paciente con Alzheimer está muy asociada a la disfunción sináptica ¿ok? por lo tanto nosotros que ya sabemos de esto ¿cierto? sabemos que podemos tener disfunción sináptica sin que necesariamente haya muerte neuronal y entonces eso nos lleva a pensar que quizás no son necesariamente las muertes neuronales las asociadas al deterioro cognitivo sino que podría ser antes que eso la disfunción ¿ya? de esas sinapses la proteína tau básicamente para hablar de proteína tau es una proteína pequeñita que es súper importante para mantener estabilidad de microfilamentos y microtúbulos es decir para mantener estabilidad del citoesqueleto celular ¿ya? y esta proteína tau está súper controlada por algunas quinazas y algunas fosfatasas entonces la vamos fosforilando o desfosforilando respectivamente ¿ya? y dentro de las células están conviviendo distintos niveles de tau con más o menos fosforilación la cosa es que en algún momento ¿cierto? tau puede empezar a alterarse en su funcionamiento o esta quinaza puede empezar a alterarse en su funcionamiento y entonces pasamos de una tau normal a proteínas tau que están hiperfosforiladas y son estas proteínas tau hiperfosforiladas quienes nos llevan a la formación de estos ovillos neurofibrilares que luego conducen a la muerte neuronal ¿ya? lo comento ¿por qué? porque si bien la proteína más abundante en la placa de beta-amiloide extracelular es obviamente el beta-amiloide en los ovillos neurofibrilares la proteína más abundante es la proteína tau ¿ya? aquí lo que lo que le está diciendo ¿cierto? principalmente por estado hiperfosforilada en regiones específicas pero después se disemina el resto del cerebro ¿ya? es decir la proteína tau ¿cierto? conduce a más producción de proteína tau a normal ¿ya? eso es así como que está mega evidenciado entonces han agarrado ratoncitos y ¿cierto? en regiones cerebrales sales los grados así como que los científicos inoculan un poquitito de tau y después ven que hay tau en un montón de regiones cerebrales ¿ya? modelos in vivo e in vitro ¿cierto? han demostrado que el tau patologico se aporta comando patologico y lo que ya decíamos ¿ya? y tau hiperfosforilada se organiza en microtúbulos y a través de esta entera el tráfico en neuronas y la señalización entre ellas o sea también va a tener un impacto sobre las sinapses la apolipoproteína E tengo una diapo ¿cierto? para hablar de la importancia que tenía ella como el principal factor de riesgo genético en la enfermedad alzheimer idiopática ¿ya? se expresa principalmente en hígado del cerebro en cerebro producida principalmente por astrocitos y microglias y la gracia de la apolipoproteína E es que ayuda a sacar al beta-amilo a través a través de la vasculatura cerebral ¿sí? modula el crecimiento de las neuritas y redistribuye el típido ¿cierto? de neuronas muertas otras que lo necesitan y modula la función de receptores de glutamato y plasticidad neuronal ¿ya? fíjense que el el alelo epsilon 2 presente en un 1 o 5% de la población se asocia a menor riesgo de enfermedad de alzheimer o idiopática o esporádica entonces este podríamos decir nosotros que es un factor de riesgo o un factor protectivo un factor genético protectivo para el desarrollo de alzheimer ¿ya? epsilon 4 presente en el 50% de los casos de enfermedad de alzheimer de presentación tardío esto ya lo habíamos dicho ¿cierto? una copia tres veces dos copias doce veces ¿ya? roles de APOE en la patogenia de alzheimer dependientes de metamiloide ¿ya? modula el metabolismo y acumulación de metamiloide APOE se necesita para inducir polimerización y monómeros de metamiloide y dependiendo del tipo de APOE hay diferencias en la acumulación de metamiloide ¿ya? o sea las personas que tienen APOE 4 tienen más acumulación de metamiloide que los que tienen 3 y los que tienen 3 tienen más que los que tienen 2 ¿ya? la polimerización de los monómeros es importante entonces les decía cuando se produce el metamiloide se pueden quedar como el metamiloide como monómero como dímero como oligómero o como polímero y ahí los más tóxicos son los poligómeros 6 a 9 betamiloides independientes de metamiloide alteración en el metabolismo y señal que se le dedica al cerebro ¿cierto? asociada a sobrevivir y plasticidad se ha visto asociada a hipometabolismo regionalmente glucosa ¿cierto? en regiones cerebrales específicas en humanos ¿ya? cuando es producido por neuronas estresadas la APOE4 ¿cierto? es atacada por proteasas que conducen a la formación de residuos tóxicos ¿ya? eso favorece la fosforilación de TAU ruptura de citoesqueleto como habíamos comentado ¿ya? y genera alteración en el crecimiento de neuritas ¿ya? en la función mitocondrial y de los astrocitos ¿y la última diapo? ¿cierto? lo que tiene que ver con la base del tratamiento para estos pacientes ¿cierto? teniendo en cuenta que no hay cura ¿no? el aumento de la transmisión colinérgica con inhibidores de acércoles colinesteras ¿ya? ribastignina donencepilo galantamina neuroprotección como habíamos comentado ¿cierto? podemos tener aumento de la transmisión glutamatérgica y eso puede potencialmente conducir a éxito toxicidad ¿ya? me mantiene aquí se ha visto ¿cierto? que fue antagonizando con el receptor NMDA puede reducir la éxito toxicidad dada por glutamato el fenómeno de la desnutrición como habíamos dicho nosotros es súper importante en estos pacientes porque predispone a cuadros de tipo infeccioso ¿ya? manejo metabólico quizás para aquellos pacientes que tienen la APOE4 dietas hipolipídicas ¿cierto? las estatinas fíjense ustedes vuelven a aparecernos las estatinas que han mostrado mejoras en la cognición memoria incluso efectos neuroprotectivos ¿ya? tratamiento antidepresivo neuroeléptico si es que el paciente lo requiere ¿ya? y súper importante mantención de la autonomía y la independencia por parte del personal de rehabilitación ¿ya? también súper asociado a a una a una progresión como un poco más más lenta o a episodios de recuperación de de las habilidades cognitivas en estos pacientes ¿ya? entonces la la los terapeutas por ejemplo hacen libros de memorias con estos pacientes y ponen fotos ¿cierto? de sus familiares y qué sé yo y eso como que los ayuda mucho o cosas tan simples como que el paciente con Alzheimer que está en la clase de reposo por ejemplo reciba visitas es muy bien común que los terapeutas cuando ven a sus pacientes con Alzheimer después de que han recibido visitas así como que los ven mucho más enchufados en la realidad con con más con más recuerdos con más mantención de memorias se acuerdan de cosas que la semana anterior no se acordaban y ese tipo que tiene que ver mucho con la autonomía la independencia y la estimulación cognitiva eso queridos y queridas dudas preguntas consultas ¿todo bien profe? ¿todo bien? ya lamento me vacío unos minutitos pero sí profe tengo una preguntita igual ¿cuándo va a ser el próximo control? ¿cuándo qué? vamos a ver este lunes tenemos pensé que iba a preguntar algo de la clase cosa mis4 mis 4 también jajaja ya 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 Gracias por ver el video.